hola hola bienvenidos a la segunda parte de las apangoras hoy vamos a estar preparando las apangoras acompáñenme bueno amigos ahora sí vamos a lavar vamos a lavar a estos animal niños miren si ven cómo están vivitos miren tengo miedo que me masquen a ver a ver qué pasó miren señores le agarran así de las dos tijeras que ellos tienen tienen unas tijeras miren si le agarran con eso ellos no le sueltan así que para lavar le tenemos que apuestar aquí en la cabeza miren esto no vale limpiamos bien miren limpiamos bien esto le sacamos todo esto limpiamos esto de aquí y le eso es todo miren tiene que quedar así y le ponemos acá para seguir lavando estoy terminando de lavar estas apangoras luego vamos a ir a hacer un vamos a ir a hacer un sancoche de apangoras no mentira vamos a hacer un frito de apangoras listo amigos ahora sí y así quedaron ya limpiecitos las apangoras a ver si vamos a ir a hacer un un refrito y como ya tenemos listo las apangoras ahora sí vienen los ingredientes aquí tenemos no 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 es chocolate no 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 es chocolate es ajo hecho en casa tenemos poco de achiote tenemos sal vamos a comenzar ahora sí una cucharadita de sal vamos a poner una buena cuchara llena de ajo ya vamos a poner un poco de achiote el condimento que se concentre y hasta eso vamos a preparar el sartén listo y vamos a dejar ahí necesitamos una paila y hasta eso vamos a preparar el sartén listo y vamos a dejar ahí necesitamos una paila o un sartén o olla o paila no sé cómo le conozcan ustedes yo le conozco como una mini paila vamos a prenderle la cocina necesitamos un poco de aceite ya ponemos un poquito más de aceite ahí aquí están las apangoras saladitas un cucharón 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 listo ahora sí le vamos a echar las apangoras listo listo tienen que irle virando se dejan tapando otra vez que se siga sancocheando bueno ahora sí vamos a servirnos con un poquito de arroz y miren señores así quedó las apangoras a ver si vamos a probar está medio fuerte pero miren es bien rico con arroz con arroz y con jugo miren 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 debajo de las piedras, en los ríos pequeñitos, acá en la costa, están bien ricos y les recomiendo que vayan a agarrarlo y saludos a todos los que vieron este video, no se olviden de suscribirse a mi canal, darle un like para más videos, si te gustó el video pues comenta, comparte, sus opiniones son muy importantes para mi, nos vemos en el próximo video, chau chau